La concesión de Uruguay fue medio el punto inicial, acá y ahora ya en otros lugares. El problema es que está llegando, no ha terminado todavía de distribuirse la nueva factura, pero en los lugares donde llegó es un incremento exorbitante y absolutamente impagable, complicatorio, aumentos que van del 200 al 400 al 500% en relación a la factura del trimestre anterior y son aumentos que además de ser impagables ni siquiera cortan acá, sino que ya hay previsto nuevos aumentos a partir de febrero. Es decir, es una carrera loca, increíble estar viviendo esta situación y el tema es que hay tanta indiferencia de parte de todo, fundamentalmente del gobierno y de empresas que si no hacemos algo para frenarlo, esto va a terminar afectando gravemente a todos los hogares. Luis, estaba hablando recién del gobierno, en el día de hoy tendremos la visita del presidente Alberto Fernández aquí en la ciudad de Paraná. ¿Ustedes están organizando movilizarse o estar presente como lo han hecho también en Concepción del Uruguay para también demostrar este claro descontento por las facturas de luz? En realidad nosotros hicimos esa asamblea, los autoconvocados, ¿no es cierto? Y no teníamos idea de esta visita, así que la convocatoria quedó para realizarse mañana en Plaza Alvear a las 9 horas para ir hasta ENERSA y hasta el organismo de regulación de tarifas, EMPRE, para entregarle una solicitud donde nosotros pedimos que se deje sin efecto este aumento y el previsto para febrero. Salvo que vayan algunos así de manera montaña, no tenemos previsto. Recién estamos empezando los primeros pasos de una organización que creo que va a venir creciendo y que va a continuar porque la suma tolia de estas estafas es infernal, ¿no es cierto? Nosotros estamos en Entre Ríos pagando una factura, digamos, de electricidad, los hogares y los comercios y las empresas que es de las más altas del país. Y acá, bueno, hay un montón de estafas que terminan en esta realidad, ¿no? En que haya facturas, digamos, que aumentan de 2.000 a 20.000, de 5.000 a 60.000, facturas que llegan a 100.000, 120.000. Es una cosa inaudita. Y ahí hay varios componentes y varios responsables de este conto infernal. O como yo digo, varias estafas y varios robos, ¿no? A nivel nacional nos están estafando de una manera brutal porque la energía que se genera en Argentina mayoritariamente proviene de los combustibles fósiles, de petróleo y gas, fundamentalmente gas, que después se transforma, se genera energía eléctrica, se traslada y se distribuye, ¿no? Bueno, el problema que acá, el problema de origen, es que las empresas petroleras y de gas extraen nuestro petróleo a costos muy bajos en relación a los internacionales y el peso argentino, por supuesto, pero el gobierno lo reconoce, y se sirve hasta ahora, el precio internacional y en dólares. Entonces, eso hace tan alta el precio después de toda la cadena, que el Estado durante muchos años estuvo pagando parte de esa renta extraordinaria que tiene unas petroleras para evitar que, bueno, que se hagan impagables las tarifas a los usuarios. Eso el Estado le llamaba, un relato, ¿no? Una mentira, le llamaba subsidio a los consumidores, pero no subsidio a las empresas petroleras, ¿no es cierto?, que se quedan con nuestro petróleo, sacándolo barato y cobrándolo a precio internacional. Pero resulta que, de pronto, el Fondo Monetario dice, no, eso es un gasto muy alto que tiene el Estado, que lo pagan directamente los usuarios a esa renta extraordinaria de las petroleras. Entonces, el Estado saca ese que se llama subsidio, y ahora vienen unas tarifas que son impagables. Pero eso es una parte de la estafa, de la mega estafa, porque hay otra estafa más grande, que Entre Ríos genera electricidad, hidroelectricidad, y la nación lo transfiere la nación a la energía que genera. Y recibe un precio, por eso, que es menos de 3 dólares el megavat hora. Pero la nación después le vende esa energía a la provincia en casi 30 dólares. Es decir, nosotros generamos una energía barata, la más barata de todas, después pagamos la más alta. Es una locura, es un robo fundamental. Pero además, después está el costo de distribución. El costo de distribución de la empresa Enersa, que teóricamente es anónima, pero que es del Estado provincial. Pero funciona como si fuera la usura internacional, porque tiene unos costos que representan más o menos 40% de la factura que pagamos. Y si eso fuera poco, si es una locura este robo de distribución de la empresa Enersa, después están los impuestos. Es decir, el Estado nacional, el provincial y el municipal cobra impuestos y tasas que también son exorbitantes. El 21% del IVA. Es una locura porque es una de las tasas más altas en todo el mundo. Los países que tenemos que pagar por la energía, que es un bien básico, esencial para la calidad de vida. Pero después están los impuestos provinciales, que son irracionales, son ridículos. Porque graban, por ejemplo, que nosotros estemos, o la tasa municipal, que estemos usando el espacio público, aéreo o la tierra. Y por eso se paga una tasa. Se paga una tasa, pero resulta que ese espacio público es nuestro. Es nuestro, la municipalidad, el gobierno provincial administran eso. Es nuestro, pero resulta que le cobran eso a la empresa y la empresa lo carga a los usuarios. Entonces es un robo, es una barbaridad. Y la locura de esto está como resultado que cada vez muchos más hogares se encuentran en una situación muy difícil. Podrán tener que pagar renunciando a otras cosas porque si no le cortan directamente la electricidad si no pagan. Entonces la única vía para tratar de que las autoridades que son tan insensibles escuchen a la población y se den cuenta que esta aberración que están haciendo es tratando de participar y movilizar lo más posible en la sociedad. Por eso es importante, bueno, el don de los medios de comunicación que reflejen esta difícil realidad que no se termina acá, sino que viene, parece, como para seguir, ¿no? Por supuesto, Luis. El otro día justamente vi una comparación de una factura de Buenos Aires y una de Entre Ríos y es verdad de gran componente impositivo que tenemos nosotros, sobre todo aquí en nuestra provincia. Y por eso es importante involucrarse también como ciudadanos, ejercer esa chapa que tiene cada uno como ciudadano argentino, ciudadano entrerriano, paranaense, y tratar de unirse porque por ahí la unión hace la fuerza también. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos de esta asamblea? ¿Y tienen previsto algún tipo de manifestación hoy justamente durante la visita del presidente Alberto Fernández o no se sabe eso por el momento? No, en realidad la asamblea resolvió sin saber esto ya las dos primeras medidas que era presentar un competitorio a la empresa y al organismo de regulación y volver a hacer una asamblea la semana que viene. En ese caso ya hay muchas, muchas, muchas propuestas para hacer un montón de cosas más, ir a la casa de gobierno, no sé, ir frente a los medios, y tratar de movilizar y sensibilizar cada vez a un porcentaje mayor de la población porque es la única vía para que se escuche y para que se frene este robo que yo creo que es desangrante sobre el presupuesto de la familia y de las pequeñas y medianas empresas y de los comercios, es despecial. Luis, bueno, esto me parece muy importante, que la gente se suma porque como bien estabas diciendo, son cada vez más las familias que tienen que renunciar a otras cosas para poder pagar la boleta de luz, ¿cómo nos podemos sumar? ¿Cuándo va a ser esta asamblea? ¿Dónde? ¿Si hay algún grupo de WhatsApp? ¿Algún número? Para que seamos más también las personas, sean más las personas y cuanto más sean, capaz más posibilidades de ser escuchados. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. La única manera de ser escuchado, porque hasta ahora estamos viendo, porque lo que sucede es que los gobiernos son partícipes y son cómplices de esto, porque al cobrar impuestos, que son porcentuales del valor de la energía, aumentan la energía y aumentan los impuestos. Y el tema es que no son impuestos que son razonables, sino que responden a criterios realmente discrecionales, ¿no es cierto? Pero además es la locura, ¿no es cierto?, de que nos digan que hay que consumir menos. Pero resulta que la empresa, la empresa NERSA y el gobierno y los organismos de gobierno, toda la jerarquía, ¿no es cierto?, la democracia pública, usa los aire acondicionados absolutamente a culi sin ningún tipo de control. Bueno, total, ¿quién lo paga después? Se paga el usuario de su factura. Es una locura. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a juntarnos. Y nos estamos juntando, por un lado, mañana la convocatoria más importante, ¿no es cierto?, a las nueve de la mañana, los alvear para ir a esta NERSA y a LEPRE. Además, también pueden participar, lo importante es participar activamente cuando se hacen las presentaciones, pero también hay un importante movimiento en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto?, víctimas de NERSA, en el Facebook, y en muchos lugares ya se están dejando el petitorio para hacer filmar, en comercio, en barrio, y lo más importante es difundir esto y sí tratar de participar que la reunión hace la fuerza, ¿no? Por supuesto. Bueno, Luis, estaremos atentos a todo esto, seguramente seguiremos en contacto y también trataremos de cubrir estas actividades en el día de mañana especialmente con nuestro móvil de exteriores. Muchas gracias y, bueno, estamos atentos. Esperemos que la próxima vez que hablemos sea por algo más positivo, Luis, y que de alguna forma en NERSA, en este caso, el gobierno provincial. Bueno, Bordet suspendió los aumentos de los componentes provinciales, pero justamente es una suspensión, o sea que se va a aplicar próximamente. Sí, en realidad, y eso postergó el aumento que estaba otorgado a la empresa NERSA, que, digamos, era mencial, un aumento del 20% de un costo, casi 40% de la boleta total, el gasto de esta empresa, que, como yo te decía, ellos gastan y consumen energía y no hay problema porque después la pagamos nosotros y, además, pagamos a los directores, que son millonadas por menos, ¿cierto?, por mes, para que nos castiguen de esa manera. Y, no, fue un anuncio muy confuso y engañoso, de decir, bueno, vamos a poder pegar un poquito más ese 20% por encima de lo que ya viene. Entonces, si no nos movemos, bueno, vamos camino a precipicios.